6 buscando, llega al centro, atención, ¡el rebate gol! ¡Gol! Para López Mondragón, el servicio, ¿quién arriba? ¿Quién arriba rebate? ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Mario Berón! Oswaldito, pasó la mención, cuidado que vino Omar el segundo gol, Omar que vino con el primero gol. ¡Gol! bueno chicos estamos aquí ya preparados para enfrentarnos al primer equipo grande que es el américa de méxico obviamente y bueno pues vamos a empezar rápidamente tenemos aquí hacer una una dribla con hazard el hazard 88 que canje estoy buscando el de 91 ojo ojo me la quitan perfecto o que viene a hacer o que viene a hacer otra vez y qué buena y hazard como les digo no soy muy bueno para jugar pero me defiendo no viene a hacer nada lo a jalar a dar desde aquí hay paradón para donde marchesin perfecto vamos a al tiro de esquina al tiro de esquina cabecita perfecto golazo de chet yo ya la tiene hazard para abrirla para abrir con bernardecchi y esa ruleta señores bernardecchi bernardecchi es encendido golazo hay a las manos de marchesin hay que defenderlo bien hay que defenderlo bien que viene aquí cecilio dominguez a cobrarlo a qué buen paradón de black señores perfecto o black que la saca no no desayuno no desayuno o black de verna contragolpe contragolpe que puede matar la perfilamos con royce royce la va royce que golazo esto va a ser un golazo y la falló en el cepillo el hermoso hermosísimo peralta o balón filtrado no hay nadie en la defensa señores y la falló modric falón filtrado perfecto royce royce perfecto va a meter el tiro va a meter el tiro lo presiento y la paró marchesin que anda en plan grande marche perfecto tiro de esquina uy por afuera perfecto pared busca el regreso perfecto bernardecchi bernardecchi hace hace lo le hace es penal la tiene pogba la va a cobrar pogba pogba hoy marchesin pero quién es marches y no deje a señores pero ya no ya no señores pogba pogba dice no la falle pero aquí estoy royce la última la última del partido busca royce la última del partido una ruleta por acá una ruleta por acá adiós a otro no se va a meter el golazo hoy al palo ya estamos ya estamos ya estamos se vino el palo chicos se vino el palo acaba el partido señores le ganamos al primer grande el américa de méxico y bueno chicos estamos aquí con el segundo equipo grande se podría llamarle así a los pumas que están jugando muy mal muy 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 mal pero bueno vamos a lo que a lo que vinimos vamos a hablarles aquí vamos a probar y por afuera nos vamos con hazard nos vamos con hacer directo vamos a clavar un golazo hay por adornos y el picolín que golazo que golazo toma hazard cómetela papi gol gol de edén hazard ahí está así papi me lo dedicas otro golazo y al palo otra vez narechi 3 contra 1 eso es roja eso es roja amarilla nada más la recepcionamos con royce jalale pastore al picolín eres lamentable eres un portero lamentable eche pero narechi hace la jugada hace la jugada pasa como el hermano gol señores es hazard cuidado aquí cuidado aquí que las pumas pueden crecerse uy por arriba que buen trazo royce que golazo royce royce perdón ahí está picolín reacciones menos 50 de picolín modders que le puede jalarse ahí uy por afuera si señores se acaba el partido le ganamos al segundo grande los pumas de la unam y bueno chicos ya estamos ya por fin aquí contra el tercer equipo grande que obviamente es muy grande señores el cruz azul vamos a jugar contra mi equipo el equipo de mis amores vamos a ver cómo nos va contra este poderoso equipo que es la máquina cementera hazard hace el sombrerito dominguez hazard otra vez poste no hemos tenido tanta suerte señores ah pero aquí nos la regala corona corona la regala hazard le pegamos paradón cuidado que el cruz azul me puede sacar un empate valioso señores y la esquina de popa la cobra bien le gano el cabezazo se le le gana el cabezazo pastore le hace sombrerito pastore le pretende jalarse ahí ay corona el tiro esquina de tres dedos venga ganamos otra vez pa hazard paradón nos la regala ay lamentable el gol pero bueno gol de hazard royce 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 solo 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 royce 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 poste pero es que es que no barremos uy se va solo por afuera se la quiere llevar solo hazard se la quiere llevar solo el mejor jugador del partido y de todo el uy pero corona pogba vamos a ver pogba se lleva uno se lleva otro pogba le va a jalar solo gol señores gol de paul pogba cuidado bernardecchi bernardecchi solo contra el mundo solo contra el mundo bernardecchi viene vamos a liquidar a corona bernardecchi oh porterazo señores corona ay no ay no perdón perdón corona pero era gol de hazard se acabó le ganamos a la maquina cementera y bueno chicos estamos ya en el último partido contra los cuatro grandes de mexico y en este caso nos enfrentamos contra el último que es el chivas o guadalajara como le quieran decir pero ahora tiene hazard hazard que va a correr hazard que va solo hazard que va contra el mundo hazard hazard que le anota gol a cota hazard uy por arriba hazard el hombro del del momento hazard eden hazard que mete el sombrerito mete el disparo y cota se equivoca no hay fuera de lugar hazard va a disparar uy donde todos fueron acabados por mi y chivas no va a ser la excepción cuidado hazard que clava el segundo hazard hazard que buen toque este es una buena jugada este es una buena jugada si termina en gol es bueno golazo señores ojo ojo hazard ojo hazard ojo hazard que va a meter 4 va a meter poker va a meter poker va a meter poker perfecto 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 ya vio quiere ser compartido royce ya llego acabamos señores acabamos con todos los grandes del fútbol mexicano ninguno ninguno nos pudo hacer nada ni un solo daño y bueno chicos con este tridente ofensivo nos despedimos y más con este jugador que fue el mejor de todo el video y si merece estar en la miniatura yo los dejo chicos solo les pido le den un buen like al video que se suscriban y que comenten si les ha gustado este video nos vemos en la próxima bye chau chau